Eso está por vencer. Amigos, y celebrando con la audiencia presente en Corpus Christi, el universo con brazos al aire no solamente celebra a Main Event, Jey Uso y Gitean con él, sino que Gitean la acción de WWE a casa llena nuevamente por todos los caminos de este maravilloso planeta. Qué increíble el fenómeno global que es WWE. ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!